El Padre de Consalto 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 Amén. 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, 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 Dios del Universo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor, Dios del Universo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!